Te quiero porque Te encontré cuando estaba solo Te quiero porque Desde entonces tú fuiste todo Te quiero porque Tú eres un cada mañana mía Te quiero porque Cuando me acaricias tus manos Me dan la paz de tu amor Te quiero porque Cuando tú no estás me faltan fuerzas Te quiero porque Si me abrazas ya no hay más tristezas Te quiero porque Cuando lloras algo en mí me ahoga Te quiero porque Tú eres mi guitarra Mi canto de amor Mi voz, mi canción Te quiero porque Te quiero porque Vivirás por mí cuando yo muera Te quiero porque Vives en mi mente Te quiero porque Tú eres el mar El mar donde navego Te quiero porque Tú eres el pan y el vino que bebo Te quiero porque Son para ti Son para ti mis pensamientos Te quiero porque Porque sin ti me muero Sin ti me muero Te quiero yo Te quiero porque Te quiero porque Tú eres sol cada mañana mía Te quiero porque Te quiero porque Porque sin ti me muero Te quiero yo Te quiero porque Te quiero porque Soy la arena donde está tu huella Te quiero porque Te quiero porque Tú eres leña y ardes en mi hoguera Te quiero porque Vivirás por mí cuando yo muera Te quiero porque Porque sin ti me muero Te quiero porque